Del trono, del cielo, siete antorchas arden, son los siete espíritus de Dios. Pidamos al Santo Espíritu que en el nombre de Cristo conozcamos el don de Dios. Maranatha, 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 el don de sabiduría que nos hace anhelar la santidad de Dios. El don de entendimiento que nos ordena en la verdad eterna. El don de consejo que nos hace confesar que Cristo es el Señor. El don de fortaleza que nos hace permanecer en el amor de Dios. El don de ciencia que nos revela cómo nacer de nuevo. El don de piedad que nos hace exclamar, Abba Padre. El don de temor de Dios que nos recuerda que sin Cristo no podemos hacer nada. Del trono, del cielo, siete antorchas arden, son los siete espíritus de Dios. Ha llegado la hora de adorar al Padre con espíritu y en verdad. Ha llegado la hora de adorar al Padre con espíritu y en verdad. La hora de adorar al Padre con espíritu y en verdad.